muy buen día mis amigos con ustedes Néstor y allá está la previa de la etapa número 4 la última etapa de UAE Tour versión femenina pero antes vamos con un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior de etapa número 3 que era la etapa reina este es un pequeño resumen de la etapa número 3 de UAE Tour versión femenina un recorrido de 107 kilómetros entre Hassabin, Sayed Stadium y Jebel Hassabin con dos puntos importantes intermedios que eran los sprint intermedios uno en el kilómetro 30 en el UAE University y el otro en el kilómetro 93 Green Uvasara y luego si empezaba a ascender para el único puerto del día y el puerto más difícil digamos que la etapa más difícil era esta la etapa reina con la ascensión al Jebel Hafid que es un mirador y que tiene bastante es bastante longitud 8.2 kilómetros y 7.7 por ciento de inclinación así que esta era digamos la piedrita en zapato para muchas de las que no son escaladoras que son de pronto ponchers o sprinters deberían quedarse en el camino después de empezar esta ascensión entonces esta etapa totalmente para escaladoras que iba a definir la clasificación general definitiva ya se había pasado por el terreno plano y luego ya se enfrentaban a la ascensión al mirador y estaba poniendo a cada una en su sitio adelante se ubican sólo las escaladoras las demás se iban dispersando por la carretera elisa bogo borghini adelante con su compañera una chica del dsm también se había pegado ahí entonces el trex y gafredo y el dsm adelante que tenían figuras importantes para de escalada a medida que se inclinaba el terreno se quedaban más chicas rezagadas incluso la chica del dsm que iba en el trío de punta se quedaban y luego quedaban solamente dos adelante dominando la etapa del trek segafredo elisa bongo borghini se convertía en líder virtual pues la líder inicial se había quedado rezagada el trek seguía dominando esta etapa con elisa bongo borghini y relini como su gregaria de lujo acompañándola todo el camino la punta de la etapa tenía dos minutos de renta respecto a las favoritas otro grupo perseguía con 125 y otro grupo con 17 las dos chicas de trek seguían sólidas adelante buscando el triunfo de etapa dos chicas de trek con longo borghini y relini allí se pasaban para el último kilómetro se consumían los últimos metros con sabor a triunfo relini y bongo borghini llegaban a la meta se tomaban de la mano pasaban la meta aunque longo borghini se adelantaba unos centímetros para ser ganadora y campeona virtual entonces ganadora de etapa elisa bongo borghini segunda pasaba gaia relini su compañera de equipo y su compañera de fuga así quedaba la clasificación de la etapa entonces ganadora elisa bongo borghini del trek sega fredo con 2 horas 48 minutos 34 segundos segundo gaia relini también de trex sega fredo con el mismo tiempo tercero pasaba silvia persico a 11 11 cuarto es mir de perscam con 113 quinto pasaba mi calla harvey con 118 sexto eider merino 119 séptimo anna chankei 122 octavo elis charbay 145 noveno soraya paladin 153 y décimo julie van der berle con 155 y así quedaba la nueva clasificación general entonces nueva líder elisa longo borghini con 9 horas 10 minutos 53 segundos segundo lugar gaia relini con siete segundos de diferencia tercero silvia persico 118 cuarto anna chankei con 135 quinto elis charbay 158 sexto mi calla harvey 202 séptimo soraya paladin 206 octavo es mi peper cam con 222 noveno lian luper con 235 y décimo marelle meyerin con 237 esto es todo por este resumen y parece que esta clasificación va a quedar así ya que la última etapa no cambia para nada es una etapa plana con final masivo al sprint así que no creo que cambie nada a menos que haya un viento que pueda generar cortes de lo contrario pues todo terminaría así como les digo faltando la última etapa gracias por su atención gracias por compartir el tema número 419 kilómetros entre fátima bin ubarak ladies sport academy y audavi breakwater un terreno totalmente plano y tiene dos de sprint intermedios alzader en el kilómetro 47.5 y jazz marina circuit en el kilómetro 77 totalmente planteada para las velocistas para que se haga un remate masivo obviamente que eso es lo que está en el papel lo que está planteado pero podría ser que el viento genere algunos cortes de pelotón y que perjudique algunas no se sabe si será una etapa tranquila y al final llegan todas a la meta para disputar un sprint masivo y obviamente van a estar allí adelante las más velocistas posiblemente otra oportunidad para lorena vives que se ganó la etapa antes de la etapa reina se la ganó y es una gran embaladora pero también podría ser que hubiera un corte y no estuviera allí eso es eso depende del viento el viento es el que tiene la última palabra y por lo que tiene que ver con la clasificación general elisa pongo longobourgini tiene casi asegurada su camiseta de ganador a esta carrera tiene que mantenerse en el lote delantero si hay un corte y si no pues simplemente mantenerse ahí en el pelotón para llegar a la meta simplemente llegar con el lote de la ganadora de la etapa y mantener su liderato y ser la campeona de esta carrera entonces eso es lo que tiene que hacer cuidarse y no caer en cortes de pelotón se haga un corte ella que no caiga allí que llegue con las primeras a la meta y listo queda ganadora entonces elisa longobourgini eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima